En esta ocasión tengo varios puntos que quisiera tocar y el primero es como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quiero realizarle nuevamente a los organismos de socorro de manera que de manera exhaustiva inicie la búsqueda de aquellos dos taxistas que se encuentran desaparecidos desde hace unos días, taxistas araucanos que se encontraban rumbo al municipio de Saravena y hoy en día se desconoce su paradero. De estar ellos en manos de los grupos subversivos exigirles que se les respete la vida de manera vehemente y por supuesto que garanticen la protección de los derechos humanos de estas personas y por favor que los pongan prontamente en libertad. Del mismo modo quería hacer un llamado enérgico a la DIAN y a nuestros amigos de la Cámara de Comercio. Si queremos combatir el desempleo debemos empezar a ayudar y proteger a nuestros comerciantes y empresarios. Y parte de ello es enseñarles cuáles son aquellos beneficios tributarios que existen para que puedan vincular personas en condición de discapacidad, para que puedan vincular jóvenes, para que apoyen actividades culturales como el cine colombiano, entre otras y que reducen pues el pago de impuestos de los mismos ante los tributos nacionales. Es una manera en la que podemos empezar a generar empleo y que podemos proteger por supuesto a los comerciantes dada la crisis nacional que existe a causa del gobierno del señor Gustavo Petri. Además de ello felicitar por supuesto la rápida ejecución que ha venido realizando la administración municipal en cuanto a sus obras. Y ponemos el ejemplo allí de la calle 20, un ejemplo de urbanismo, de transformación y proyección de ciudad. Pero a mí sí me preocupa que se hizo obviamente que es de ley la restauración de los arbolitos que hemos pedido que derrumben, que talen, perdón, en virtud de sus condiciones de edad y que pueden poner en riesgo la vida de alguna persona o la integridad de los mismos. Pero sí hacer la observación de que estos nuevos árboles que se encuentran plantados allí en el sendero peatonal, les pongamos puede ser una red o unas mallas alrededor para que las personas carentes de cultura ciudadana y de conciencia ambiental no dañen estos arbolitos que están en etapa de crecimiento, están recién plantados y son árboles hasta donde sabemos que dan buena sombra. Finalmente, hablando de las fiestas de Arauca, señor alcalde, felicito esa atención a la solicitud de que las fiestas de Arauca son para la gente y que no tienen que haber palcos que se paguen con los recursos de la gente. Si se quiere un palco, pues hagámoslo privado y como usted lo dijo, señor alcalde, y lo aplaudo, no adelante para que limite la capacidad de las personas de poder acudir a esos artistas, sino de una manera en la que todos puedan compartir y gozar de estos espectáculos. ¿Qué otra solicitud haría yo con respecto a la organización de las fiestas de Arauca? Que como en las grandes ciudades de este país, se restrinjan esas actividades donde hay licor, puede ser desde ciertas horas, como lo tiene estipulado en el decreto, si mal no estoy, es el 017 del presente año, donde existe ese toque de queda para menores de edad, que en las fiestas también se limite el ingreso de niños y adolescentes a estos eventos o estas fiestas patronales donde hay expendio de licor y, por supuesto, donde no hay condiciones idóneas para salvaguardar su tranquilidad y su seguridad. Recordemos que el país está enfrentando una crisis de trata de personas y se están robando los niños. No queremos que porque los padres estén de fiesta, que tienen todo el derecho del mundo, descuiden a los niños y empecemos a tener niños desaparecidos o secuestrados para ser explotados finalmente de una manera sexual o vendan sus órganos.